Se está jugando ahora mismo el último partido de la... ...de campeones logra que García Ramón vuelva a sonreír en el banquillo madridista. Si el martes ante el Dínamo de Kiev el Real Madrid consigue una victoria en frente a la Roma, podría servir de bálsamo al equipo blanco que anda a la deriva en la Liga Española. El Betis supo buscarle las cosquillas. En la jugada del primer gol cayó toda la defensa madridista en cadena. Nadie intentó cortar la jugada. Solo uno, pero se quedó en el suelo regalando el espacio para el tanto de Oliveira. El Betis dominó hasta ese momento, pero con el gol se encerró para guardar la renta. Al Real Madrid le entró la urgencia, pero no la prisa, hasta que una gran combinación entre Ronaldo y Zidane la culminó el brasileño.